Muy buenas chicos, bienvenidos a la beta de Black Ops 3 No he jugado nada, he querido reservármelo todo para poder grabarlo todo enterito, desde el principio Y como veis, no tiene mucha complicación, le vamos a dar al start Vale, brillo Vamos a ver como está Eh, vale Uy, creo que ahí me ha flipado un poco Bueno, hola Vale Sí, esto ya... hay como unas especializaciones Vale, sí, pero... Ah, vale, vale, a la hora Arco Esto es como una escopeta Vale, no hay mucho Esta la he visto, he estado viendo obviamente directos de youtubers de ayer que... bueno, de ayer, del día 18, porque de aquí a que tenga este vídeo ya será no sé cuándo Eh, claro, he visto un poco más o menos de todo de que va, me parece que me voy a... Me voy a quedar con el arco No soy muy fan, pero ahora mismo, ¿qué más da? Vamos a probarlo todo, si es que tenemos 5 días, 5 días que tenemos que estar a tope con este juego Vale, un momento, vamos a buscar sitio que, por lo que veo, tardan un poquito Vamos por duelo por equipos Vale, no tarda mucho Mucha gente ya con nivel 21, 17 Madre mía, madre mía Aquí está, el rookie del año Nada, es broma Rookie, rookie seguro Del año ya veremos Vale, armas que tenemos ahora mismo Arkea Manuwar La KRM La BRM BRM, he visto que va muy bien, va bastante ligera Locus Dracon Como no soy muy de... La CUDA y la Weeville Así tenemos Vale A2 la CUDA Vale Bueno, mientras vamos subiendo de nivel del arma y tal, podemos, pues... Lo de siempre, ¿eh? Pintarle cositas Pintarlas Uy, ya estoy, ya empieza Madre mía, madre mía Qué ansiedad de día, por favor Qué ansiedad de día Pensaba que no iba a llegar nunca Y ya estoy pensando en el mono que voy a tener cuando se deje la beta Y ya me tenga que esperar a noviembre Vamos a ello Vamos a empezar con la CUDA Que va muy bien La verdad He oído maravillas de ella Y uff Madre mía Madre mía Y empezamos, chicos Empezamos a la beta Vale, 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 vale Madre mía Obviamente Vamos a tener que Familiar grisando con los botones Sobre todo con eso Vale A ver, qué pasa Haces de Spiderman Mira, mira, mira Y qué pasa Que te encuentras con camperos Pero no pasa nada Vale Para saltar Hay que mantenerlo Vamos a irnos con los camperos estos Madre mía Pistolas La pistola también he oído maravillas de ella Hostia Lanzacuetes Esto me lo voy a quitar Hostia Compañero Pero avísame La peña ya está campeando ¿En serio? No, no Ya se la ha cargado este Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos No me he cargado a nadie aún Por favor Ya Asistencia Nada Lo siento Tengo ganas de probarlo todo Y a la vez Mucha peña Con mucho nivel Ahí hay uno Vamos a ello Vamos Primera baja Oh Es que te he visto Pero no por ahí Ahí no te he visto Eh Eh Empiezo hoy La peña ya tiene sus armas mejoradas Su todo Vale Quiero saber hasta dónde llega esto Me caigo Hostia Vale, vale Lo de los saltitos aún me falta controlarlo Eh Ay, Dios mío ¿Cuánto nos queda aún? ¿Cuánto nos queda aún? ¿Maldado? ¿Maldado o qué? Ahí se va uno Mi compañero A ver, a ver, a ver Aquí compañero ¿Dónde estás? Mira Fiedermatt Va, tío Pero déjame matarlo A ver Vale Claro Eso es chungo O sea Si te caes Te caes Si te chocas Vale Está claro que es muy Es muy diferente A la Dawn Warfare Está claro O sea Pero es como todo Hay que pillarle el truco Va muy bien el tema de saltar O sea Es como No sé Planea muy bien Esa es una de las especializaciones Que yo tengo el arco Pero claro Ya que tenga el arco Creo que No hará la partida Tampoco Vamos a escapar Venga Venga He vuelto No se cae ni para atrás No se cae ni para atrás Vale Mira Especialización de arco Uy lo No sé cómo va Toma Alzampanado Vamos, vamos, vamos Oh Mierda man Mierda Lo he perdido ya Sí, lo he perdido A ver HCXD Inbound Y me salva en el peor momento Vale Bueno Ya hemos probado un poquito Me faltan las granadas No he tirado ni una O sea Como estoy acostumbrado No tengo granadas Cargados Sí, sí, sí Y Vengador Vamos, vamos Buen trabajo CDP Misiones de asignación Inbound Y eso es un wrap Overwatch Signing off Bueno chicos Hasta aquí mi primera partida Del Black Ops 3 Ya iréis viendo más Os voy a dejar Voy a seguir jugando Y ya veréis Mis partidas Más adelante Así que Nada Me voy a viciar un ratito Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like Favoritos Y Madre mía 5-3 Madre mía Os prometo que mejoraré Hasta la próxima chicos Adiós